¡Gracias! 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 Y pues se empadece de las personas que se acercan para pedirle su dinero allí. Y ese es lo más responsable de ustedes. Y las cositas las tienen que tener bien aguardaditas. Las lunitas, todos los que les entreguen o que van a recibir, todos ustedes van a ser responsables. Bien, ese día 28 de octubre van a sacar mis ahí arriba. Allá nomás me van a cantar las mañanitas. Y ese es todo, persinarse delante de Cristo Rey. Y aquí en la tardecita tienen que sacar con sución de la Virgen de las Nieves. Por eso les siguen los dos, las nieves y Cristo Rey. ¿Te acuerdas? Sí. Por algo que les llegue a ser falta, para eso estamos nosotros como mayores de ustedes. Para que les demos una orientación, porque uno se le va siempre. Pero para eso estamos aquí. Es que nosotros como grandes, así pues van a recibir a su audita. Acompañen a los discípulos. Ya son otros que van a trabajar con ustedes. Los otros ya pudieron y ya están en el lugar. Nomás las bendiciones les van a dar a ustedes. Así es que el Padre, el Padre, el Espíritu y el Espíritu y el Santo. Amén. Ándale, tengan la buena bondad y les siguen. Ándale, reciben las torcidas para la mayordana. Un aplauso de Cristo Rey. Gracias. 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 Ay, Santo Tomasito I, Ascensión del Señor, la iglesia de la Iglesia, que acopáyanos a tus hijos que van a trabajar este año, que van a tener tus flores, te brindas, todo, más de tu padre, el hijo, tu espíritu, suerte, tengas de la buena onda, gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti. Gracias. 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 Señoras, discúlpenos que llegamos aquí en este lugar con los ciudadanos de mis ángeles, que platicamos algo, recio, pero discúlpenos, era la verdad lo que se les estaba diciendo, y Dios a Dios ya quedaron de acuerdo cómo van a trabajar, adelante. Que a ustedes les damos las gracias con aquí los comisarios que nos hablaron, que les llamábamos la atención, para entregarles la plorcita. Que Tomasito y también gente de la nieve, que se ve, que me los bendiga, que tengan buena suerte. Gracias. Pues señores, por los que están presentes aquí, les damos las gracias por acompañarte, hacer este cambio del nuevo mayordomo, en honor a nuestra Santísima Virgen de las Nieves. Dios, yo siempre es mi forma de decir lo que lo hace uno con buena voluntad y con ese respeto, pues es lo que nosotros como creyentes, es lo que hacemos. Porque a veces, aunque somos personas mayores, pero las cosas no lo tomamos por ese lado, que si no, no le damos, digamos, valor a las cosas, pero esperamos en Dios que nosotros, que ahorita recibimos esta hermandad, esperamos en Dios que la Virgen y Cristo Rey nos bendiga a todos, y que seamos más respetuosos en la fe que Dios nos dejó, para que nosotros sigamos volviendo a nuestro Señor, el Cristo Rey y la Virgen de las Nieves. Gracias, Señor. Un año bonito nuevo, Señor, que van a esperar con el comisario nuevo, y si se lleva a cabo un trabajo allá arriba, ayude a los débiles puertas, a las gentes que van a trabajar, y vienen tardesidios todos los días, todos los días hasta donde acabe la fuerza de la gente. Por favor, y darle vuelta allá, con los animales, pues ya van a soltarlos, y van a entrar allá, y ese tenemos a ver en qué forma le ponemos una tela, una plantita para que no entren. Por favor. Bueno, está de acuerdo con todas las cosas. Por favor, disculpa, acaban de entregarme a usted.